Movilización de servicios de emergencias provocó una riña tras un percance vehicular en la colonia Juárez, en la alcaldía de Cautemoc. De acuerdo con los reportes, un hombre resultó lesionado durante un incidente de tránsito que tuvo lugar en el cruce de Ejeunsur Avenida Chapultepec y Abraham González de la mencionada colonia. Ello, luego de que los pasajeros de una camioneta se hicieron de palabras con dos jóvenes que se hallaban en la vía pública, quienes reclamaron al conductor por lo que éste les aventó el vehículo. Uno de los afectados sacó una navaja y lesionó al conductor de la camioneta quien fue atendido en el lugar por paramédicos de Lerún quienes acudieron al llamado de emergencia. Al sitio también arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalin adscritos al sector Revolución, quienes resguardaron al afectado en tanto que detuvieron al agresor quien fue trasladado al Ministerio Público para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.